Sol de los arenales Regada en sangre del bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche Sol de los arenales Regada en sangre del bravoza y duenque Grito que está volviendo en tu desbocado Otro pehuenche En tu desbocado Otro pehuenche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata Tu voz la luna prende En la negra simba De mi araucana Aguas que van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Sol que se está gastando En piedras blancas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde De un sueño verde Costarla shades En tu desbocado Y que se está gastando Hasta adentro Siente En su desbocado Quieren volver Aguas que van, quiere volver Río arriba del canto prendido Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén, Quimei Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Quimei